rbm presenta su gran turismo en la república argentina una moto excepcional de 650 centímetros cúbicos con precio y calidad que lo van a sorprender ensambla distribuye y garantiza java argentina les presento el nuevo jock el casco nacional de calidad internacional que fabrica mercomax vamos a mostrarle y contarle las características de este modelo que ha llegado a la argentina de la mano de piallo responde al nombre de gts 300 super modelo que en 2017 ha hecho furor en todo el mundo y que está disponible también en la república argentina el diseño vespa es inconfundible y la calidad de todos los componentes que pone piallo este no no merece ni siquiera el comentario ni ninguna discusión es excelente el armado los ruidos las vibraciones acá no existe ningún problema realmente es un producto como decimos a veces perfecto le voy contando la suspensión delantera bueno con brazo y un amortiguador de doble efecto con resorte helicoidal también se ve allí el freno delantero con una pinza como pueden ver de dos pistón citos y un disco de 220 milímetros esto como siempre responde a los rodados de vespa no cierto rodado 12 adelante tiene 120 70 12 y atrás 130 70 12 y la llanta con un diseño muy particular en legal y era como dicen los italianos aleación liviana que acompañe el buen desempeño de la suspensión este motor realmente tiene una potencia impresionante es de 278 centímetros cúbicos mono cilíndrico del tipo de cuatro tiempos con árbol de levas a la cabeza y cuatro válvulas alimentado con una inyección electrónica y con refrigeración líquida responde a las medidas de 75 milímetros en el diámetro del cilindro y 63 en la carrera y eroga una potencia de 21.2 caballo vapor a 7500 vueltas lo interesante es el par 22.3 newton metro a 5000 revoluciones por minuto responde a las normativas del euro 4 y está dentro de la categoría a 2 para el carnet a 2 en europa ahí están viendo la pata de motor el aleteado del cárter el taponcito para controlar el aceite la transmisión que está ahí adentro es un variador automático de velocidad a correa por supuesto en seco se mueve todo el motor como en todos estos modelos con un punto de pivot excelentemente elegido y está asistida por dos amortiguadores telescópicos hidráulicos que tienen la capacidad de poder regular la precarga en cuatro posiciones pesa 148 kilos carga ocho litros y medio de combustible el freno trasero también es a disco con una pinza simple ahí lo veía y con esos ocho litros y medio que le contaba realmente tiene una gran autonomía hay que tener muy en cuenta que esos 21 caballos y ese par que le conté bueno cuando el variador acopla y vienen todos juntos hay que estar atento o sea hay que ser un piloto acostumbrado a manejar este tipo de scooter con esta rueda chiquita y este largo entre ejes realmente muy lindas sensaciones otra verdadera maravilla de vespa en argentina para la lubricación de tu motocicleta te recomiendo lo mejor el ion moto para motores dos tiempos y cuatro tiempos mineral sintético y semi sintético y además un lubricante especialmente formulado para cadenas todo con la calidad y el prestigio de y pf y y y y y y Con el respaldo de Corben Motos. Gracias por ver el video.